¡Muy buenas a todos, faunáticos! Bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la ley de bienestar animal, que ya está aprobada en España, ya ha entrado en vigor, ya tenemos que cumplirla. Y lo primero que quiero hacer, no me gusta mucho enrollarme con estos temas de la ley de bienestar animal, porque ya hice unos cuantos vídeos, había mucha desinformación. Y ahora que ya se ha cumplido, sigue sin haber muchos cambios. Hay muchas dudas con si puedo entrar con mi perro en el autobús, en un restaurante, cosas de esas. Bueno, yo sobre lo que os quiero hablar en este vídeo es de varias noticias que he visto, que hay mucha gente abandonando a sus animales por miedo a que le sancionen, porque ya ha habido multas por, por ejemplo, tener a un perro atado en la puerta de la farmacia mientras entraban a hacer una compra, y demás cosas que se solían hacer de toda la vida, pues que ahora están prohibidas con la ley de bienestar animal. Y mucha gente tiene miedo porque hay muchas noticias en las que se prohíben los agapornis, los conejos, los periguitos, las cobayas. Todo esto, de momento, es falso. Lo que dice la ley de bienestar animal es que no se puede tener ningún animal que no esté dentro del listado positivo. ¿Cuál es el listado positivo? Ah, todavía no se ha hecho. Así que, de momento, no se sabe lo que hay dentro, tanto para bien como para mal. Es decir, de momento, los agapornis, en este caso, no están prohibidos, ni los periquitos, ni las cobayas, ni los hámsters, ninguno de esos animales de los que, digamos, que se ha tenido toda la vida, los que se venden en una tienda de animales, no están prohibidos. Así que, no los abandonéis, ¿vale? No os van a poner una multa. Cuando haya más información, cuando ya se decida este listado y demás, aún así, no os preocupéis porque se dará la oportunidad, habrá alguna manera de legalizar esos animales, en el caso de que se prohibieran, o lo que se pudiera hacer, porque se supone que esta es una ley para el bienestar animal, pero lo que está fomentando es el malestar animal, como es el abandono. Así que, por favor, no os preocupéis, no os asustéis, no os van a multar por tener a estos animales. Esas noticias son falsas. Las noticias esas son para aprovecharse de toda esta gente que tiene ese miedo, esta noticia que ha salido, y para conseguir clics, para conseguir visualizaciones, etc. No hagáis caso de esas noticias, ¿vale? No hay nada prohibido. No abandonéis a vuestros animales. Los que sí que, por desgracia, parece que de momento tienen que deshacerse de sus animales, no abandonándolos y no sé la verdad cómo lo tienen que hacer, si entregarlos a algún centro o algo así. Los reptiles de más de 5 kilos, exceptuando a las tortugas, mucha gente que tenía iguanas de estas grandotas, y serpientes, y animales venenosos que puedan ser un peligro según la ley, pues todo esto, sobre todo para los que tienen reptiles, es a los que más les ha afectado esta ley de momento. Lo siento mucho por esas personas, pero lo dicho, no abandonéis a vuestros animales. Comparte este vídeo para que le llegue al mayor número de gente posible, porque he visto en las noticias que hay muchísima gente abandonando animales. Podemos conseguir precisamente que se cumpla en esta ley de bienestar animal lo que tememos, que se prohíban los agapornis, porque hay mucha gente que los está soltando, se están empezando a ver agapornis por ahí sueltos, y si al final, por culpa de todo esto, se acaban adaptando, como hicieron las cotorras argentinas, a lo mejor al final acaban declarando a los agapornis especie invasora, y entonces cumplimos ese miedo que tenemos ahora, y que prohíban estos animales. Por favor, no abandonéis a vuestros animales, sea de la especie que sea, sea de lo animal que sea, no se puede abandonar a un animal, así que no lo hagáis, ¿vale? Compartid este vídeo para que llegue al mayor número de gente posible. Tranquilos, no tengáis miedo por la ley de bienestar animal. Hay que ir informándose, según vayan actualizándola, esta chapuza de ley, nos dirán diciendo qué hacer, ¿vale? Suscribiros al canal si todavía no lo estáis, dejadme un like si os ha gustado, y dejadme comentarios con vuestras opiniones, dudas o sugerencias. Un saludo, fanáticos, nos vemos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al botón de suscribirte para ayudarnos a seguir creciendo. Y también puedes, si quieres, ver este otro vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, dale rápido, venga, dale, dale, dale rápido, rápido. ¡Gracias! 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 Gracias.